Campeón del mundo, ídolo del Arsenal y tricampeón de Serie A, hoy vamos a hablar sobre el exjugador francés Patrick Vieira. Así que bienvenidos, esto es Fútbol Récords. Patrick Vieira nació un 23 de junio de 1976 en Dakar, Senegal. Se mudó a Francia desde pequeño y comenzó en las inferiores del Canes, donde debutó a los 17 años. En el verano de 1995 fue fichado por el Milan, aunque solo jugó dos partidos en el primer equipo. En agosto de 1996 se unió al Arsenal, debido a que su compatriota, Arsene Wenger, iba a ser el próximo entrenador del club. Hizo su dud contra el Middlesbrough y marcó su primer gol con el club contra el Derby County el 8 de diciembre de ese año. Sus actuaciones con el club en los meses siguientes lo convirtieron en el favorito de los fanáticos y terminó su primera temporada con 38 apariciones en total y quedando el club en tercer lugar. La asociación de Vieira con su compatriota Emanuel Petit la temporada siguiente fue fundamental para ayudar al Arsenal a completar un doblete de Liga y Copa Nacional. Después de una exitosa campaña en la Copa del Mundo con la selección nacional, Vieira tuvo otra temporada productiva en el Arsenal y aunque no pudo retener la Premier League, su esfuerzo fue recompensado siendo nombrado en el equipo del año de la PFA. En el año siguiente, algunos de sus comportamientos en cancha le vendieron una expulsión por seis partidos y para el final de la temporada el equipo terminó 18 puntos del campeón Manchester United en segundo lugar. También llegaron a final de la Copa de la UEFA en donde perdieron el partido por penales ante el Galatasaray. Posteriormente en 2001, a pesar de un mercado de pases austero y en donde aparte se rumoreaba la salida del jugador, Vieira se presentó a la temporada con normalidad y más tarde fue nombrado vicecapitán del club. El éxito finalmente llegó y el Arsenal recuperó la liga consagrándose campeón con 87 puntos y venció al Chelsea en la final de la FA Cup para conseguir nuevamente el doblete. En 2003, luego de una serie de lesiones, Vieira se perdió a la definición del campeonato y el Manchester United lo superó en el primer lugar en Liga. También fue descartado en la final de la FA Cup, que ganó el Arsenal, y posteriormente para la temporada 2004 tuvo una exitosa campaña para el club, ya que recuperó el título de Liga y se convirtió en el primer equipo inglés en más de un siglo en pasar toda la temporada invicto, con un récord de 26 victorias y dos empates. En la campaña siguiente, Vieira rechazó irse al Real Madrid para quedarse en el Arsenal un año más, en donde el club terminó la Premier League en segundo lugar y ganó por penales la final de la FA Cup frente al Manchester United. En julio de 2005 fichó por la Juventus y se reencontró con Fabio Capello, quien lo había fichado en el Milan cuando era adolescente. En aquella temporada la Juve logró el Scudetto y llegó a enfrentarse al Arsenal en Champions, donde fueron eliminados. Sin embargo, toda esa temporada fue en vano debido al Calciopoli y tras el descenso de la Vecchia Signora a la Serie B, el francés buscó nuevos horizontes. Por ello fue traspasado al Inter de Milán, donde en su debut anotó dos goles en el 4-3 contra la Roma, consagrándose campeón de la Supercopa Italiana. Más tarde ganó los títulos de Serie A en 2007, 2008 y 2009, pero debido a algunas lesiones no pudo convertirse en titular habitual en esta última. Posteriormente, a mitad de la temporada del triplete, Mourinho puso en mente al jugador, que fue traspasado al Manchester City. En sus últimos años como jugador tuvo breves apariciones en donde fue campeón de la FA Cup en 2011, y a la edad de 35 años decidió retirarse del fútbol profesional. En cuanto a la selección nacional, hizo su debut con Francia en 1997 y formó parte del equipo en el Mundial 98. Entró como suplente en la final contra Brasil, y asistió a Petit en el tercer gol para la victoria por 3-0, consagrándose campeón del mundo. Posteriormente jugó como titular en la exitosa campaña de Francia en la Eurocopa 2000, venciendo a Italia en la final. También ayudó a Francia a ganar la Copa Confederaciones de 2001, terminando el torneo como máximo goleador con dos goles, incluido el ganador en la final, contra Japón. Posterior a la derrota en 2006, y algunas lesiones que no le permitieron jugar la Euro 2008 y el Mundial 2010, abandonó la selección nacional de la que supo ser capitán tras el retiro de Zidane. Sin duda, Patrick Vieira fue un excelente mediocampista francés. Fiel a sus principios en el Arsenal, rechazando ofertas del Madrid y bancándose cada polémica en la que se vio envuelto, ya sea por racismo o por sus propias acciones, ganó un total de 19 trofeos y anotó 64 goles en 757 partidos, en los cuales nos dejó joyitas como estas. This is Adams, he's kept it in, Vieira, and on the burst is Patrick Vieira, Vieira, it drops for, Vieira. As you would have expected, as Manchester United would have expected, that's Vieira. Sol Campbell is still off the pitch, but Patrick Vieira is very much on it. All right, they're killing it up, Vieira. Vieira. All right, it's Vieira. Very often punched down by Bramble. Oh, and a goal out of nothing from Patrick Vieira. Here's another Arsenal goal on the way, Patrick Vieira. Pires, for Vieira. One, two, one. One, two. One, two. Eight, three. Two, one. Five, five Two, two. Shout out to him. One, two, three.